Sí, bueno, estamos trabajando por segundo año consecutivo el ciclo de Cine Bajo las Estrellas. Bueno, en esta oportunidad tenemos abierta una votación. La gente está votando por dos opciones de película y, bueno, se va a llevar a cabo mañana jueves a partir de las 21 horas en el patio de la Casa de la Cultura. ¿Cuál es la película que van a proyectar? Por el momento estamos proyectando, no se aceptan devoluciones, está ganando, digamos, así que tenemos la idea de pasar esa. Bueno, y cabe destacar que la entrada es libre y gratuita y que también tenemos para todos los que asisten pochócolos y golosinas gratis. ¿Hacen una votación a ver cuál es la película que la gente quiere? Sí, abrimos una encuesta en Face, en la página de Face, Daniel Comunes, J.S. Ríos, y, bueno, ahí la gente está participando y está dando opiniones también de futuras películas que quieren ver. ¿Es importante la participación? ¿Hay muchos sauceros que interactúan? Sí, no solamente sauceros. Convocatoria, hubo gente de Santa María, de Esa Pereira, de San Jerónimo Norte, de San Carlos, de Fran ha venido también. Así que, bueno, esperamos la misma cantidad de gente y, bueno, las expectativas son grandes, la verdad. ¿Gratuito, por supuesto? Sí, exactamente. ¿A qué hora comienza? A las 21 horas, acá en el patio de la Casa de la Cultura. ¿Se hace en el patio pantalla gigante y un sistema de sonido propio? Sí, es el sonido que contamos de la Casa de la Cultura y, bueno, se ruega por ahí que traigan sillones. Va a haber algunas sillas, pero que pueden traerse sillones. El año pasado la gente se venía con la comida, con la bebida y, bueno, se compartía un lindo momento en familia. ¿Esta es la primera película del 2019? Sí, exactamente. Quisimos hacerlo la semana pasada, pero, bueno, el tiempo nos fue una mala pasada, así que este va a ser la primera. No hay limitaciones, entonces los sancarlinos también pueden venir con todo. Para todo, sí. Bueno, y en el caso de que llueva mañana, que las condiciones climáticas no acompañan, la pasaríamos para el viernes en el mismo horario. Claro. Nosotros los que somos de San Carlos o los auseros o la gente de Zepereiro, los franquinos o los amigos valesanos, no tenemos cine en pleno funcionamiento con la cotidianeidad del caso. Por eso estos cines móviles siempre son un buen atractivo. Sí, no, ni hablar. Y, bueno, la idea, yo creo que la gente acá participa por una cuestión de disfrutar algo con sus hijos, más en vacaciones. La idea es la reunión, de poder compartir con amigos y con la familia.